Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo especial de 3200 El Código del Deporte, séptimo especial que estamos compartiendo con ustedes por nuestro canal oficial de YouTube. Hoy estamos aquí en la costanera de la ciudad de Concordia, más precisamente en el anfiteatro Walter Perafán y nuestra invitada es Laura Balín. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, bienvenida a 3200 El Código del Deporte. Bueno, Yana, muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá compartiendo el día. Bueno, en la antesala de lo que será tu primera pelea de este 2021, un combate que estabas esperando ya de antemano y que se te dio con una fecha repentinamente. Sí, la verdad que estábamos esperando hace ya un año y medio más, de un año y medio, esperando una fecha y bueno, se nos dio ahora justo en Argentina, que hacía mucho también que no podía pelear y en Buenos Aires que nunca habíamos peleado, así que muy contenta y con ganas de viajar ya. Bueno, en este sentido, como bien lo destacaste, se va a dar en Buenos Aires. Es la primera vez que vas a pelear ahí en un estadio tan grande como es la cancha de Vélez, precisamente el gimnasio. ¿Ya conoces el lugar? ¿Cómo arman precisamente? ¿Cómo es la puesta en escena en sí? ¿Montan la jaula ahí en la cancha de básquet? Sí, sí, se organiza dentro de la cancha de básquet. Por ahora no es, por todo este tema de protocolos y de pandemia, no es un evento abierto a todo público, pero va a haber público. Así que muy contenta, sí, es un evento grande. Hacía mucho que queríamos pelear acá en Argentina y bueno, en Buenos Aires es la primera vez, así que vamos con eso. ¿A quién te vas a enfrentar? ¿Qué características tiene la rival que vas a tener enfrente? Bueno, mi contrincante se llama Oriana Fernández, es una chica de allá de Buenos Aires y hace mucho tiempo que entrena y que compite en kickboxing y muay thai. Así que es bastante nueva en MMA y bueno, esas son las características de ella, digamos, muy buenas en la pelea de pie. En la etapa previa de la preparación, ¿sos de estudiar mucho a la rival a través de los videos, de la tecnología o vas directamente a la jaula y que pase lo que pase? Sí, últimamente estoy tratando de estudiarlo un poco más a través de videos. Casi siempre se ocupó de eso Guillermo, que es mi coach y que está siempre atento a esas cosas. Así que fue él el que siempre se dedicó a eso y me armó los entrenamientos en base a todo eso. Últimamente estoy tratando de hacerlo yo también porque es una buena estrategia también para poder ir a pelear. ¿Qué sentís cuando estás dentro de la jaula? ¿Qué sentís en la etapa previa? Por ahí, ¿qué características tiene la entrada en calor? Y bueno, ya la puesta en escena que es cuando estás dentro y la adrenalina debe estar al 100%. Sí, la verdad es que, bueno, un poco nervios, siento los días previos. Creo que lo que me pone más nerviosa es el pesaje, pero bueno, una vez que pasa la etapa de la balanza, digamos, ya es otro tipo de adrenalina, es otro nervio, pero mucho más lindo. Y la verdad es que es una sensación hermosa. ¿Cómo te sentís, Laura, para la pelea? ¿Crees que estabas bien? ¿Tuviste tiempo de preparación? ¿Estás bien físicamente también, que es importante? Sí, sí, sí. No pude, digamos, no corté en ningún momento desde que empezó la pandemia, desde que volvimos de Tailandia, no corté en ningún momento los entrenamientos, así que surgió esta pelea un poco sin tanto tiempo de preparación, pero sí solo me queda ajustar, era lo último que me quedaba, porque físicamente la parte previa ya estaba hecha. Cambio de capítulo, de la actualidad, me voy un poco al pasado. Contales a los que están desde el otro lado de la televisión, desde su celular o su computadora, ¿qué son las MMA que no saben? Y bueno, ¿cómo surgió también esto aquí en la ciudad de Concordia? Bueno, MMA significa Artes Marciales Mixas, son las siglas en inglés, y es precisamente eso, ¿no? Una combinación de varias artes marciales y de todo lo que puede ser o servir para deportes de combate. Se hace en una jaula, tiene reglas, es un deporte bastante nuevo a nivel mundial, pero que ha tenido un crecimiento enorme. Y a nivel nacional también, hace varios años que lo estamos promocionando y tratando de hacerlo crecer. Acá en Concordia, Guillermo Tese fue el que lo trajo, digamos, fue el impulsor de la disciplina, y bueno, hace varios años que estamos trabajando para eso. Precisamente, esta disciplina en Argentina medianamente va creciendo. ¿El rol de la mujer cómo es? O sea, ¿hay más varones que mujeres practicando este deporte? ¿O el rol de la mujer es más que el del hombre, precisamente, a la MMA? No, por lo general, siempre mayoría son varones, igual que casi todos los deportes y las artes marciales, son mayoría varones. Pero a nivel femenino ha crecido bastante el deporte y estamos tratando de impulsarlo con todo este trabajo también. La MMA te llegó a lugares que nunca esperabas transitar, ¿no? Contanos un poco de eso. Sí, tal cual. Sobre todo lo que sea experiencias de viajes, de conocer mucha gente. Sí, a través del deporte y de la competencia hemos llegado a Asia, que fue uno de los lugares más lejanos que estuvimos. La verdad que muy, muy contenta con eso. ¿Tres cosas típicas de Asia que te quedó en la retina que nos quieras contar? ¿Tres puntos que vos decís, esto lo llevo directamente grabado y lo voy a tener? Bueno, primero creo, el estilo de vida. Nosotros estuvimos viviendo en Tailandia, precisamente, un año. Y bueno, su estilo de vida, muy, muy relajado y muy alegre. La gente de Tailandia es muy servicial, muy atenta. Bueno, eso por un lado que me quedó marcado, su alimentación, su forma de alimentarse y su manera también de tomarse las cosas, ¿no? De ser muy perceptivos, muy amables. Bueno, la verdad es que la gente de allá nos dejó una marca increíble a nosotros. Bueno, ¿cuánto tiempo estuviste en Asia? Más allá de esto, la cultura es diferente a la de Argentina. ¿Te fuiste adaptando a cada cultura que tienen allá, a las comidas, al idioma también, que es importante? Sí, tratamos de ir adaptándonos porque fue un año. Y así que estuvimos adaptándonos un poco al lenguaje, manejándonos más que nada con el inglés. El tailandés es muy difícil, el chino también. Así que, bueno, con el idioma inglés más o menos nos manejamos bien. Y a la comida también, pero bueno, son muy sanos para comer, así que fue bastante fácil para nosotros que somos deportistas acostumbrarnos a eso. El nivel seguramente es mayor al que se tiene aquí en Argentina. ¿Eso también te llevó a vos a tratar de exigirte más en cuanto a las disciplinas? Sí, allá teníamos mucha gente para entrenar de todas partes del mundo. Estábamos en un campo de entrenamiento, el segundo más grande que hay ahí en la ciudad donde estuvimos, de Tailandia. Así que había gente continuamente yendo y viniendo. Y sí, el nivel era muy, muy exigente. Estaba becada, estábamos becados ahí, así que teníamos que cumplir horarios y clases que sí o sí teníamos que estar. Así que fue un esfuerzo grande. ¿Qué fueron las cosas o los puntos que te sirvieron de tu experiencia en Asia? ¿Qué pudiste traer aquí a Argentina y precisamente también a tus alumnos? Porque junto con Guillermo están ahí llevando adelante la academia en el Cadegi Gimnasio. Sí, tal cual. Bueno, sí, aprendimos mucho. También nos vinimos con la impresión de que no estamos tan lejos de los grandes gimnasios. La forma en que estamos entrenando. Y bueno, nos trajimos algunas cositas, un poco de la forma en que entrenan allá los que son, sobre todo los que tienen más experiencia compitiendo. Se cuidan un poco más, son un poco más prolijos para las planificaciones. Así que bueno, eso sí nos trajimos. ¿Cómo es la realidad aquí en Concordia con esta disciplina? Porque más allá de la gente grande, como te sucedió a vos que comenzaste ya en una etapa adulta de tu vida, hay muchas nuevas generaciones que la están practicando. Es un deporte lindo de llevar adelante y con valores, ¿no? Sí, eso un poco también es lo que planeamos a futuro de poder dejar. No solo la parte de competencia, de un montón de peleas ganadas o perdidas o demás, un récord, sino más que nada que la gente lo conozca, se enganche, son deportes muy completos y que no necesariamente tienen que ser a nivel competitivo. O sea, se pueden entrenar cualquiera. Desde chiquitos, hay nenes desde 8, 9 años que están aprendiendo, hasta gente adulta. Laura, hablando de esto, ¿no? De que más allá del deporte se puede realizar de una forma recreativa esta disciplina, pero también vos estuviste hace poco tiempo, ¿no? Dando charlas a las mujeres, ¿no? De cómo defenderse utilizando las artes marciales. ¿Cómo fue esta experiencia? Bueno, para mí siempre es enriquecedor poder contagiar un poquito a las mujeres, ¿no? Estamos culturalmente muy acostumbradas a que, bueno, el rol, digamos, de la mujer por ahí no tiene este tipo de entrenamiento. La mayoría de las mujeres, de chiquitos, digamos, no vemos este tipo de deportes o de artes marciales, no pertenecemos mucho a ese ámbito. Entonces, está bueno que se vayan animando, que vayan probando. A veces, entre mujeres, es un poco más fácil, se hace un poquito más llevadero. Así que estoy tratando de organizar una vez al mes o una vez cada dos meses, un abierto así para gente que quiere probar o chicas que quieren ver cómo es. Somos todas mujeres, así que por ahí para que se sientan un poquito más en confianza, está bueno. Y esa es la idea, ¿no? La intención de que empiecen a conocerlo y de que se animen. Si hablamos de enseñanza, lo llevas en la piel también, porque sos maestra jardinera, ¿no? ¿Cómo explicás esto de una luchadora adentro de la jaula, dejando todo y después divertirse con los más chiquitos y llevarlos a una etapa de enseñanza? Sí, la verdad es que es un poco de las dos cosas, ¿no? La parte pedagógica que la llevo adentro, que siempre me gustó. Bueno, de hecho fue la carrera que elegí. En un punto no pude seguir con las dos cosas. O sea, me había ya gustado demasiado el tema del entrenamiento y la competencia. Quería seguir con eso, pero no podía hacer las dos cosas a la vez. Entonces tuve que elegir y decidí optar por la parte deportiva. Pero lo demás sigue siendo parte de mí, así que trato de llevarlo un poquito también a mis clases, ¿no? Las clases que doy en el gimnasio y sobre todo las clases con los más chicos. Todo eso como que va mezclado también. Ahora, ¿en qué etapa de tu vida te encontrás? Más allá de lo deportivo, de lo familiar, de lo profesional. ¿Dónde crees que estás parada y qué techo hay para la vida de Laura Balín? Bueno, en este momento la verdad es que estoy muy concentrada en terminar de lograrlo lo más que pueda, compitiendo y llevando este deporte lo más arriba posible para la ciudad, para nuestra provincia y para el país. Todavía tengo la posibilidad de pelear internacionalmente, así que me gustaría terminar lo más arriba posible la carrera. Y bueno, con un montón de proyectos para lo que sigue del año y para el año que viene, muy enfocada en esa parte, ¿no? En la parte de los niños y en la parte femenina. Laura, para ir finalizando, la verdad que estamos muy contentos de tenerte acá, de compartir, pero quiero que le des un mensaje también a los que están desde el otro lado para que se puedan acercar a conocer esta disciplina, para que se puedan acercar al CAEGIC y más allá de tener su academia de MMA, también hay diferentes actividades para realizar y sé que hay un muy buen equipo profesional de trabajo trabajando ahí, precisamente para aquí, para Concordia. Así que el mensaje es tuyo. Bueno, antes que nada, agradecerles a todos siempre por la amabilidad y la confianza para los que ya están yendo a las clases nuestras. Sí, en CAEGIC estamos siempre tratando de mejorar la forma y el estilo de dar nuestras clases. Están abiertas a todo público, ya te digo, desde chiquitos hasta gente adulta. Está la parte de preparación física también, con Fede Herrera, que es al frente, que es uno de los grandes preparadores físicos que tenemos acá en Concordia. Y bueno, Guillermo Tese, que es el que está a cargo de las clases, sobre todo de la parte competitiva de CAEGIC. Y bueno, yo estoy a cargo también de la parte de la gente que va, de la forma recreativa más que nada, y los que inician, los que están empezando. Y los esperamos siempre a todos. Laura, nunca lo hemos hecho, soy la primera de los especiales que vamos a cerrar de esta manera. ¿Con qué tema musical te gustaría que cerremos la nota, que cerremos precisamente este séptimo especial de 3200? Un tema musical, bueno, el que uso para entrar a pelear, que es uno de los que más me gusta, de la renga. El final es en donde partí. Ese es un buen tema, eso me gusta. Bueno, vamos a cerrar con este tema la nota. Y muchas gracias nuevamente por compartir esta charla con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a vos y a los chicos por la invitación. Muy, muy agradecida. Gracias. Gracias. Pasó un nuevo especial de 3200 El Código del Deporte. Lo pueden ver a través de nuestro canal de YouTube, 3200 El Código del Deporte. También en nuestra fanpage, 3200 El Código del Deporte. Y la verdad que estamos muy contentos de seguir directamente por este camino y conocer más realidades e historias de cada uno de los deportistas de nuestra ciudad. En agradecimiento y también en acompañamiento con el Consejo Deliberante de la Ciudad de Concordia. Nosotros nos volvemos a encontrar en el próximo especial de 3200 El Código del Deporte. Muchas gracias.